Cristóbal ha encontrado en Yuli un cómplice, ¿no? Y yo creo que dentro de la familia y la casa en la que él vive está muy presionado todo el tiempo y Yuli es esa persona que le juega y le dice no, tú no eres así, tú eres así, ¿no? Voy a sentar, señora, porque la verdad que tenía una noche un poco complicada. Vamos a hablar de Cristóbal. De mi... de Cristóbal, el chico, pues, este churro. El chico, pues, al fondo y sitio. ¿No ves, garapillo, al fondo y sitio? ¡Qué barbaridad! Bueno, pero tengo que decir que me ha decepcionado. Me ha decepcionado porque el día de ayer... ¿Cómo que otro? ¿Cómo que otro? Me ha decepcionado porque el día de ayer le hice un desplante terrible a la pobre Yuli diciendo como que ¡Ay, papá! ¿Yo cómo voy a estar con ella? O sea, menospreciándola. Te me caíste, Cristóbal, déjame decirte. Vamos a ver la nota y enseguida la comentamos. Pásame, mi almohada. Cuando muchos creían que la historia de amor de Yuli y Cristóbal Montalbán estaba a punto de iniciar, el muchacho puso un alto a los rumores con duras palabras hacia la sobrina de Charito. ¡Ay, por favor, señora Francesca! Ya deje de dudar de mí, ¿no? ¿Por qué me voy a enamorar de esta empleada? ¿A quién se le ocurre que vengo de España para enamorarme de esta chiquita? Mira, eso yo no lo sé, ¿sabes? Yo creo que Cristóbal ha encontrado en Yuli un cómplice, ¿no? Y yo creo que dentro de la familia y la casa en la que él vive está muy presionado todo el tiempo y Yuli es esa persona que le juega y le dice ¡No, tú no eres así, tú eres así! El momento en donde Cristóbal estalla y le grita y le grita a todo el mundo y va más allá por el hecho de que lo están presionando a él, ¿no? Le están diciendo... Están mirando. Exacto, ¿no? Francesca constantemente le está diciendo ¡No te enamores, que no vuelva a pasar lo mismo que Nicolás y Grace! Y eso ya salió y salió de una forma no muy bonita, pero salió. Esta parejita protagonizó una escena en la piscina que fue bastante comentada. Convertirse en el salvador de Yuli no fue nada fácil. En principio grabar esa escena es muy difícil, ¿no? Tener una cámara abajo del agua, tener cámaras afuera, toda la secuencia es muy difícil. Aparte que estás mojado, entonces solamente tienes una toma porque después no puedes volver a hacerla porque ya estás mojado, ¿no? Más allá de la dificultad de la escena, yo creo que hicimos un buen trabajo, ¿no? Con Guadalupe de hacer notar la euforia y la desesperación de Yuli en esa escena, ¿no? Franco Penano es todo un galán en la serie, pero no se escapa de las escenas con toques de comedia. Se vistió de Aquaman con peluca incluida. Sus seguidores en redes sociales han generado debates sobre este look de superhéroe. Yo creo que no vimos la peluca en el agua, fue un problema ahí, pero igual fue muy divertido grabarla. Y esa escena yo me divertí un montón. Salir como Aquaman ha sido muy divertido, en verdad, sí. Bueno, es chévere verte como galán, pero que también tiene su toque de comedia, pues, ¿no? Por supuesto, pero es que estamos en un programa de comedia, ¿no? El fondecito finalmente es eso. Y me voy a prestar siempre para el chiste, ¿no? Muy encantado. Con la gente que trabajo hay una fraternidad muy paja. Y muchos de ellos me dicen, sí, que esta serie tiene un ángel y efectivamente me estoy dando cuenta de que sí, ¿no? Bueno, es parte de la historia, es parte del personaje, o sea, pero... Lo que pasa es que mi productor me dice, ¿qué tal con el disfraz? No sé a quién hablarle, a Cristóbal o a Franco, Franco, no. Este Halloween, ese no es el disfraz, no es el disfraz. ¡Pero no! ¡Suscríbete!